El nombre de Fernando Baez Sosa resonó en Argentina, pues a tres años después de que este joven de 18 años, de una familia humilde de inmigrantes y estudiante de derecho, fuera brutalmente asesinado a golpes por parte de un grupo de rugbyers a la salida de un baile en Villa Gesell. Su juicio llegó a su conclusión, pero no así, dicen algunas personas, a la justicia que merecía. Máximo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi, Ayrton Violas, Blas Sinali y Lucas Pertossi, son ocho jóvenes que se ganaron el repudio, y por qué no decirlo, el rechazo de una sociedad que los veía como sádicos asesinos, que incluso llegaron a justificar sus acciones, pues según ellos al momento de llevar a cabo el aberrante acto, no estaban conscientes de sus acciones. Pero para iniciar con el video es importante enfocarnos en Fernando Baez Sosa, a quien sus familiares consideraban como un chico travieso, cariñoso, solidario y con muchos planes a cumplir en un futuro, algunos de ellos ser abogado y formar su propia familia, mismos que fueron truncados por un grupo de jóvenes que solo buscaban algo, saciar su sed de venganza. Familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no te has suscrito por favor no dudes en hacerlo, y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Desgarradoras, pero descriptivas palabras que dio la madre de Fernando Baez Sosa un medio de comunicación, tras conocer la forma en cómo le habían quitado la vida al joven que al momento de su muerte, tenía 18 años. Es un caso bastante desgarrador y te costará trabajo dejar de pensar en él, pues es complicado entender cómo estos ocho jóvenes perdieron toda empatía humana sobre un individuo que no iba con sus estándares sociales y físicos. Primero te hablaré de él, el protagonista de la historia, quien era hijo de Graciela Sosa, una cuidadora de adultos mayores y de un albañil cuyo nombre es Silvino Baez. Ambos eran inmigrantes paraguayos que habían luchado por años para ser padres, hasta que lo consiguieron, y vieron en su hijo aquel ser que alegraría su mundo de muchas maneras posibles. Los padres con nostalgia en varias audiencias aseguraron que era un orgullo, pues había iniciado la carrera de abogacía en la Universidad de Buenos Aires, tras graduarse de un colegio parroquial católico, y por los principios que desde niño le enseñaron llegó a realizar obras de caridad, pero lo más satisfactorio era cuando escuchaba a otras personas referirse a él como un jovencito bueno y educado, tal y como lo expresaron en la agencia TELAM en octubre de 2020. Fer, como era nombrado cariñosamente por sus padres, era muy travieso, solidario y cariñoso, pero de igual forma era bastante tímido. Sin embargo, esto no le impedía tener amigos y hasta su novia, con quien duró un año saliendo, y que hasta este día afirma que lo extraña, pues varios de sus planes se vieron truncados, uno de ellos concluir su carrera universitaria en derecho. Pero ahora llegamos al momento clave, el día de los hechos, que según testimonios, así como las abriguaciones realizadas por las autoridades, ocurrieron de la siguiente manera. Fernando quería pasar unas placenteras vacaciones con su novia Julieta Rossi, y siete amigos, con quienes se hospedó en el hostel Hola Hola, donde tenía la fecha de reservación hasta el 23 de enero. Serían las vacaciones de su vida, y quería disfrutarlas al máximo, y por ello, Fernando y sus amigos acudieron durante la madrugada del 18 de enero, a bailar a la discoteca Lebris, y hasta cierta hora todo marchaba normal. Pero esa noche también había ido un pequeño grupo de 11 jugadores de rugby, que no pasaban de los 20 años, quienes eran de la localidad de Zarate, pero aprovechando que estaban en descanso, rentaron una vivienda en Villa Gesell hasta que sus vacaciones llegaran a su fin. Algunos testigos afirman que todo inició con una pelea, ya que alguien volcó un trago sobre la camiseta blanca de uno de los jugadores de rugby, tras ser aventado accidentalmente. Otros señalan que fue por el malestar de los empujones constantes, e involuntarios por la excesiva cantidad de personas que había esa noche en el local, pero ante tales contradicciones no se sabe cuál fue la verdadera razón. Paez Sosa, al escuchar tantas agresiones por parte de ellos, discutió con Máximo Thompson, que actualmente tiene 23 años, y los ánimos se intensificaron dentro de la discoteca que este último le tiró un puñetazo, lo que los llevó a ser expulsados del sitio por el personal del Lebris, mientras les decían que no volvieran, porque tenían prohibido la entrada. La noche ya había avanzado, y pasaban de las 4 de la madrugada, pero los ánimos no se reponían, y lo anterior no se quedaría así, por lo que Thompson instigó a sus compañeros a tomar venganza. Tenían a Baez Sosa cerca de ellos y no podían dejarlo ir, por lo que ocho de los jugadores aprovecharon el número que eran, y en la puerta del local rodearon a Baez Sosa, lo derribaron a golpes y lo patearon, al tiempo en que lo insultaban respecto a su tono de piel, y con esa acción traicionera lo dejaron inconsciente, hasta causarle la muerte, debido a las lesiones que le provocaron en el cerebro y en el hígado, sin dejar a un lado, que le causaron una hemorragia que nadie podía detener, y como era de esperarse el grupo de jugadores huyó de la escena. Lo anterior fue relatado por testigos durante las audiencias, donde aseguraron que más allá del conflicto que tuvieron, parecía algo personal por la forma en cómo se habían referido a su aspecto físico, un hecho que fue confirmado por Sebastián Bruno, sociólogo e investigador en ciencias sociales, que aseguró que había sido una acción racista y clasista, pues todos los jugadores de rugby eran de mediana clase, quienes luego de ser aprendidos en la misma noche, expresaron que los inocentes eran ellos, y que solo se habían defendido de su agresor, ya que habían obedecido a los principios del rugby, que cita que lo primordial es el compañerismo. Y es que el rugby en Argentina es amateur, e históricamente son los sectores de clase media y alta los que los practican o asisten a los partidos, siendo un deporte de valores y de amistad, pero que algunas veces pueden ser malentendidas por jugadores que ante situaciones de violencia, fuera de las canchas, actúan como si estuvieran defendiendo su vida. Por ello, y luego de salir a la luz este caso, la Unión de Buenos Aires organizó talleres para reeducar a jóvenes, que habían sido entrenados para actuar en grupo y con violencia, ante una agresión. Pero aunque cueste imposible de creer, en ningún momento se retractaron, pues decían que se vio un solo culpable, era Fernando, por incitarlos a golpearlo. Durante el juicio se presentaron distintas pruebas, por ejemplo, había una en donde estaba Luciano Pertossi, que aparecía en una grabación parada en la avenida 3 y Buenos Aires, envió un audio con su teléfono celular, y le informó a su amigo que estaba cerca de donde había dejado el cuerpo del joven. Se escuchaban muchos gritos y ya habían llamado la ambulancia, y luego de esto finalizó el audio. Luego uno de los testigos al pasar el estrado, Andrea Arrano, encargada del hostel Intu Uasi, a metros del Ebrí, vio pasar a un grupo de jóvenes frente al local y citó sus propias palabras. Al desconocer el contexto no le tomó importancia, pero tras saber qué había detrás de esta frase, sintió asco, pues estaba segura que todos vieron llegar a la ambulancia que lo auxilió, y que estaban muy conscientes de algo, que Fernando ya no respiraba. Pero si lo siguiente hizo sentir repudio a los presentes en la audiencia, lo que te contaré, en serio que provoca indignación, es que eso de las 5 con 11 minutos, es decir antes de ser aprendidos por la policía, 7 de los 11 jóvenes que salieron, tomaron una selfie después del ataque, justamente la que está en tu pantalla. Al fondo están Tomás Collazo, Máximo Thompson y Luciano Pertossi. Adelante, de izquierda a derecha, Blas y Nally, Ayrton Violas, Lucas Pertossi y Juan Pedro Guarino. Dos de ellos, Thompson y Pertossi, aún tuvieron el valor de ir por una hamburguesa con papas hasta saciar su hambre, y partieron del local aproximadamente a las 6 con 21 minutos. A esa hora las autoridades ya estaban enteradas del caso, y con ayuda de las pocas pruebas recaudadas, como declaraciones de los testigos, del personal de la ambulancia que aseguraba la pelea tenía muestras de odio, así como las grabaciones de las cámaras de seguridad, rápidamente el personal de policía y la delegación departamental acudieron a Villa Gesell, para allanar la vivienda que había sido alquilada por el grupo de agresores. Todos estaban ahí, y claro que todos eran sospechosos hasta que se demostrara lo contrario, por ello detuvieron a 10 jugadores de rugby como presuntos culpables del crimen de Fernando, una hazaña que le llevó a la policía menos de 24 horas para seguir su rastro. Pero el juicio tuvo una duración de más de tres años, en los que tuvieron a 8 culpables cuyo semblante era inexpresivo. Todo lo anterior que te narré, fue presentado en la corte frente a sus padres, amigos y conocidos que amaban a Fernando Baez, que exigían al juez que merecían pasar el resto de su vida en prisión, pues sus actos debían ser castigados con todo el peso de la ley, sobre todo con Thompson, considerado el líder del grupo. Y el tan esperado día para los familiares y seres queridos de Fernando Baez Sosa, llegó, un hecho que se volvió mediático, e incluso se transmitió en televisión nacional, debido a la hazaña que había detrás, así como la desfachatez de los acusados que tal vez esperaban salir librados de las acusaciones, pero no fue así. Ya que Máximo Thompson, Ciro Pertossi, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Enzo Comelli, que actualmente tienen entre 21 y 23 años, fueron condenados a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado, siendo el más perjudicado Máximo Thompson, que sufrió un desvenecimiento al conocer el veredicto de perpetuidad, la pena máxima que contempla la legislación argentina y que tiene un máximo de 35 años a cumplir. Otros tres jóvenes, Blas Sinali, Lucas Pertossi y Ayrton Violas, fueron sentenciados a 15 años de prisión, al ser considerados partícipes secundarios. Aquel 6 de febrero fue un día de júbilo, la condena ya estaba acordada por unanimidad y ya no había vuelta atrás. En Dolores, a 220 kilómetros al sur de Buenos Aires, decenas de personas expresaron su apoyo a los padres de Baez Sosa. Otros más se reunieron en un homenaje a Fernando, afuera del local Ebrick, el lugar donde comenzó el conflicto que le costó la vida. Pero no todos estaban de acuerdo, pues un grupo insistió que había más culpables, solo que estaban muy bien respaldados y no podían hacerles nada. Dos de ellos, Pedro Guarino y Alejo Milanesi, quienes solo fueron testigos de lo sucedido. Y es que el primero, aseguró que presenció la pelea. Nunca supo las causas pero vio cuando un tumulto de personas sacaron a sus amigos y a Fernando Baez del lugar. Y para no quedarse solo salió del sitio, pero demoró unos minutos. Observó a Luciano Pertossi cuando se peleaba con otro hombre, pero jamás vio quién era. Segundos más tarde, Máximo Thompson estaba al lado de un chico que se encontraba en el suelo. Y suponiendo que de nuevo se pelearían se molestó mucho, pues él había ido para pasarla bien en sus vacaciones y al conocer que sus amigos eran buscapleitos, decidió volver a la vivienda rentada por el grupo de rugby. Ante esta postura el abogado de la familia llegó a cuestionarlo antes de que finalizaran las audiencias respecto a si había visto los golpes que tenía Fernando en la cara o en partes de su cuerpo, a lo que Pedro respondió que no tenía golpes por ningún lado. De ahí que surgieran especulaciones que también estaba involucrado o los encubría porque era amigo cercano de dos de los acusados, mientras que del resto los conocía del colegio y a Máximo Thompson por jugar juntos al rugby. Pero ante esto el juez aclaró que era una situación muy delicada al ser citados como testigos, ya que tienen la obligación de decir la verdad y con sus dichos podían incriminar a sus amigos o bien autoincriminarse, lo que obligaría al tribunal a suspender sus testimonios. En el caso de Pedro Guarino y Alejo Milanesi, en un primer momento también fueron detenidos y con el avance de la causa quedaron sobreseídos por la falta de pruebas en su contra. Y se dice que influyó que Pedro Guarino, antes de ingresar a los tribunales en el inicio de la tercera semana del juicio, expresó frente a los medios de comunicación que estaba ahí para ayudar a la justicia, pues aunque se sentía triste por sus amigos, también estaba enojado por lo que habían hecho. Como era de esperarse los padres de los implicados así como el abogado penalista Miguel Ángel Pierri, no están conformes con la decisión de la fiscalía, pues asegura que la presión social lo llevó a dar este veredicto final e insiste que los jóvenes que fueron condenados a 15 años en prisión no lo merecen. Son culpables pero discrepen la calificación legal, porque no entiende cómo se puede condenar como partícipes secundarios por alebusía a personas que no les encontraron ningún atenuante, por lo que está convencido que el juez lo sentenció mal. Además resaltó en una entrevista que Blas, Innali y Ayrton Violas son jóvenes emergentes de una sociedad que está a un punto máximo de violencia, así que al estar frente a Fernando no pudieron controlar su ira y su temperamento no puede modificarse, por lo que los considera inocentes. El abogado asegura que las condenas pueden bajar, pero de algo que fue duramente criticado es que en un diálogo que tuvo con el medio de comunicación crónica afirmó que hay Fernandos todos los días, lo que causó indignación entre las personas pues consideran que minimizó el homicidio. Los ocho jóvenes condenados fueron trasladados rápidamente a la alcaldía número 3 de Melchor Romero, donde permanecerán alojados hasta conocerse el destino final al que serán removidos. Y de nuevo el más perjudicado es Máximo Thompson, que en varias ocasiones ha requerido ayuda psicológica y religiosa, pues sufre claustrofobia, depresión y sus pensamientos no le permiten vivir. Cada día escucha en su cabeza la voz del juez, que le informa que pasará la mayor parte de su vida encerrado en cuatro paredes y que todos sus sueños a cumplir, al igual que Fernando, se vieron truncados y se refugia en la Biblia a la espera que encuentre consuelo en ella, para que el castigo sea fácil de sobrellevar. Pero todos aquellos que fueron testigos del asesinato aseguran que es lo mínimo que se merece, pues él fue quien dio la patada mortal a Fernando, cuando ya estaba inconsciente. Los padres de Fernando Baez Osa tienen muy presente la última vez que vieron a su hijo, aquel muchacho que por 18 años les alegró la vida, y suplican al cielo que le heriden su corazón sane pronto, pues es muy difícil vivir sin él, sin escuchar su risa o sus planes a futuro. Y lo más doloroso es que están conscientes que los atacantes de su hijo saldrán en algún momento de prisión, volverán a sus casas, mientras que a su hijo ya no lo volverán a ver. Pues familia eso es todo por este día, espero que te haya gustado y si es así por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada día más grande. Y antes de despedirme quiero agradecerte Margarita Silva, ya que este video fue gracias a tu sugerencia. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia que tengan un excelente fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.